Su foto ha dado la vuelta al mundo. Es Frida, quien a sus ocho años es la perra rescatista más famosa del Orbe. Es algo que no esperábamos, definitivamente este boom que tuvo Frida y todo lo que es los perros de rescate. La verdad es que nos hemos estado muy orgullosos. Como ella, en la Secretaría de Marina hay otros tres perros especialistas en búsqueda y rescate. Se trata de Eco, Evil y Dorado, el can más joven de todos. Ellos fueron entrenados durante un año y hoy son esperanza de vida para personas que han quedado atrapadas en una estructura colapsada. Ella marcó el perro. ¿Cuál es el beneficio de tener un perro? Un perro te puede detectar una persona de hasta 8 o 10 metros de profundidad atrapada bajo los escombros, cosa que muchos equipos tecnológicos no lo pueden hacer. En su vida operativa, Eco ha localizado a 8 personas, Evil a 5, Dorado a 1 y Frida, la más experta con 7 años operando, ha colaborado en la localización de 53 personas en diversos países, 12 de ellas con vida. El jefe de la unidad canina de la Secretaría de Marina, Israel Monterde, afirma que ningún perro es sobreexplotado durante las labores de rescate. Los perros tienen un promedio de trabajo de entre 25 y 30 minutos, con periodos de descanso de hasta una hora. Entonces nosotros no metemos al perro y lo metemos a buscar horas y horas y horas. El hombre detrás de Frida, su manejador, Israel Arauz Salinas, se dice halagado de la fama que la canina adquirió y afirma que seguirá trabajando en beneficio de México. Es para lo que trabajamos, principalmente para rescatar vidas, pero si no es así, yo creo que el hecho de que un cuerpo regrese a su familia y que le den una honorable sepultura, yo creo que también es muy satisfactorio. Nosotros nos mantenemos trabajando para seguir apoyando a la ciudadanía cuando lo necesiten y servir a México. Además de estos cuatro canes especializados en búsqueda y rescate, la Secretaría de Marina cuenta con otros 286 perros entrenados en detección de drogas, búsqueda de narcóticos, detección de cadáveres, guardia y protección y de reproducción. Para México al Día, Antonio López.